Hoy viajo hasta Alcalá de Henares, una bella ciudad situada a unos 30 kilómetros de Madrid. Allí voy a visitar el Museo Cervantes, para lo cual tomaré la calle Cervantes hasta llegar a la Plaza Cervantes, donde se encuentra la escultura de Cervantes. Llegado a este punto, quizás algún televidente empiece a encontrar algún tipo de vínculo entre esta ciudad y Miguel de Cervantes. Efectivamente, aquí en Alcalá de Henares nació Don Miguel de Cervantes, posiblemente el español más famoso y universal de la historia, mucho más incluso que Penélope Cruz. Y eso que Cervantes no tenía ni grupo Facebook, ni cuenta de Twitter, y desde luego no era ni la mitad de atractivo que Penélope. Pero mírale, ahí está. La Casa Natal de Miguel de Cervantes es un bonito museo que recrea los distintos ambientes de la vida cotidiana de una casa acomodada del siglo XVI. Y que guarda algunos de los tesoros vinculados con el autor de la universal obra Don Quijote de la Mancha. Alcalá de Henares se ha volcado con su hijo más ilustre, y la ciudad está plagada de referencias al autor o a su célebre personaje, Don Quijote de la Mancha. Pero esta ciudad tiene otro tesoro, su universidad. Disculpe amigo, ¿cómo se llega al edificio de la universidad? Nada, oye, como hablar de una escultura. Fundada en el año 1499, este edificio de estilo plateresco es uno de los centros académicos más antiguos de Europa. Y Alcalá, una de las ciudades universitarias más importantes de España. Por todo este legado, Alcalá de Henares fue declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1998. Regresamos a Madrid para seguir los pasos de Miguel de Cervantes, al que encontramos presidiendo la enorme escultura de la Plaza España, bien acompañado de su hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y si en Alcalá encontré la casa natal del escritor, en Madrid tenemos la casa donde vivió sus últimos días. La casa donde murió Miguel de Cervantes está situada en el barrio de las Letras de Madrid. Denominado así, porque en el siglo XVII, aquí vivieron los principales autores del denominado siglo de oro de la literatura española. Cinco siglos después, este barrio ha cambiado mucho, hasta convertirse en uno de los más atractivos de Madrid para vivir. El barrio de las Letras es mi favorito de Madrid. Aquí encontraremos todo lo que un homo ibéricus como yo necesita. Bares, terrazas y tiendas. Vamos, el paraíso. El barrio de las Letras conserva la esencia histórica de la época dorada de los grandes autores y han convertido su legado literario en un reclamo turístico. Pero lo que más encontraremos en sus calles son madrileños disfrutando de las terrazas y tabernas históricas que el barrio conserva. Porque si algo nos gusta a los españoles una soleada mañana de sábado, es pasar el día tomando unas tapas con los amigos. Y si venís el primer sábado de cada mes, aquí encontraréis el mercado de las ranas. Sí, sí, de las ranas. Vamos, un mercado con ese nombre, hay que ir a verlo. El mercado de las ranas es una iniciativa de los comerciantes de la zona, que inspirados en los mercados de las Pulgas de París y Portobelo de Londres, convierten el barrio de las Letras en un espacio donde mostrar la oferta comercial, cultural y gastronómica de Madrid. El nombre del mercado se debe a la enorme cantidad de ranas que se acumulaban en las charcas del huerto del convento de San Jerónimo. Pero de eso hace ya muchos años, ahora las únicas ranas que encontraremos en estas calles son estas.